Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y mufragante si los cafetales unieran sus manos no tiene mensaje, es muy colombiano Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Estos son recuerdos de Juanito de Colombia Ahí no va Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Valdez es el cafetero Pero Juan se fue pa'l cielo Y muy triste se quedó La burrita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya solo piensa en trabajar Y la burrita contenta está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!